Hola que tal amigos de RR Noticias, les saluda a Justicia Peda para la agenda deportiva de este fin de semana que estará arrancando este viernes a las nueve de la noche en el Estadio Morelos el conjunto de los Pumas que estará visitando a la escuadra de Monarcas Morelia luego este sábado a las cinco de la tarde en el Estadio Corregidora el partido más atractivo para nosotros los queretanos los gallos de Querétaro que estará recibiendo a los Esmeraldas de León siete de la noche en el Estadio Azteca, la máquina cementera de Cruz Azul que estará recibiendo allá en el Estadio Azteca al conjunto de los Camoteros del Puebla y a las nueve de la noche el partido de la jornada del campeonato a nivel nacional los tigres que estarán recibiendo en el Estadio Universitario en el Volcán al conjunto de las Águilas de la América y para este domingo no podemos dejar a un lado a las Chivas Rayadas del Guadalajara que estarán recibiendo a las cinco de la tarde al conjunto de los Rayos de Necaxa así es que estos son los partidos más importantes de esta jornada los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales Twitter que es arroba RR Noticias QR o Facebook arroba RR Noticias y nuestra página de internet rrnoticias.mx que tengan un excelente fin de semana deportivo no en no Gracias por ver el video.